Yo voy a mi hermano, me estoy haciendo Yo voy a mi hermano, me pido un beso renámalo No sé que estás pensando, yo no tiempo intentando También te ha terminado, sabes que tu corazón Conmigo te hace amor, sabes que sacarla Lo que no es mi mamá, me quiero que mi golpe Para el pecho no te sabe, quiero, quiero Que con tu mamá te acabe, que te caes Con tu corazón, quizás yo me quiero dar el pecho Debe ser molesto, debe ser mal Despacito, despacito, sabe, sabecito, nos vamos pegando un poquito, un poquito, un poco me alza, con esa respuesta, otra vez más inicia con tu técnica. Despacito, despacito, sabe, sabecito, nos vamos pegando un poquito, ni es que sabe, y ese es un rojo de cabeza, pero vamos a cantar y tener otra pieza. Despacito, despacito, can eres despacito, nuncaosas al oído, para que nada de sí un rojo, despacito. Despacito, doigno, si deseas despacito, no lo pareces de tu laberinto, me saco de un rojo como la búskino. Una punta, una punta, una punta, una punta, una punta, otra persona décedes en esa luna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos!